Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Lanario Online. Primero, antes que todo, un gran honor, un gran orgullo estar aquí con el Martín Fierro, al primer canal nativo web, a Canal 22, así que presentarlo es un gran orgullo estar trabajando aquí. Y después, bueno, en una semana realmente muy caliente en términos económicos, con una decisión, si se quiere, un tanto polémica del Banco Central de tener que subir la tasa, volver sobre sus pasos, aquella famosa conferencia de fines de diciembre del Gabinete Económico, y tratar de calmar al dólar. Estamos con un invitado especial, que es un amigo de la casa, él es Diego Giacomini, es economista, y como les decía, bueno, es local, juega de local aquí. Diego, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué decís? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Bueno, a ver, Diego, ¿cómo viste la semana que pasó? Que fue realmente muy convulsionada, ¿no? Mirá, desde mi punto de vista, fue una semana convulsionada. A mí no me sorprendió en absoluto, porque si vos lees todo lo que es escrito, desde que empezó el año, puntualmente del día siguiente de la conferencia de prensa, del Día de los Inocentes, del 28 de diciembre... Sí, el 28 de diciembre. El 28 de. El 28 de, cuando Marquitos Peña jugó a ser el banquero central. Bueno, yo escribí que el 9 de enero, en el cronista, cito esa fuente porque está escrita, que el año monetario 2018 iba a ser más difícil que el año monetario 2017. Y yo explicaba que eso era porque, al haber hecho Marcos Peña lo que hizo, había dejado sin credibilidad y sin reputación al Banco Central. Y eso iba a implicar, automáticamente, que cayera la demanda de dinero. Fenómeno que no ocurrió en el 2017. Y la caída de la demanda de dinero es lo peor que le puede pasar a un escenario monetario. O sea, cuando yo pienso en inflación, en tipo de cambio, en dólar, lo peor que puede pasar... O sea, la criptonita para Superman es mortífera. Lo que es mortífero para un escenario monetario, o sea, para que te vaya mal en inflación, mal en tipo de cambio, es que caiga la demanda de dinero. Y en Argentina cae la demanda de dinero desde final del año pasado. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? Que dejando todo igual que como estaba el año pasado, si te cae la demanda de dinero, vas a tener más inflación. Porque la demanda y más dólar... Bueno, de hecho fue lo que pasó, ¿no? La inflación se aceleró, inclusive a niveles superiores a lo que pensaba el propio gobierno. Eso nos lo tuvo que admitir Macri, ¿no? La inflación es mayor a la que esperábamos. Y claro, porque la caída de demanda de dinero es por sí sola aumentadora del piso del dólar y aceleradora de la inflación. Esto con Javier Milay lo hemos explicado muy claramente. Bueno, de hecho fueron los primeros, y esto se los reconozco, fueron los primeros en marcar el error de esa famosa conferencia de prensa del 28D. Y ahora, bueno, cuatro meses y medio después, de alguna manera el tiempo les dio la razón, ¿no? Porque el Banco Central vuelve a subir la tasa de interés. Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Marcos Peña, su accionar solamente empezó el 28D. Ojalá se hubiera quedado ahí. Siguió avanzando. Marcos Peña lo obliga al Banco Central a bajar la tasa de interés nominal. Al final, fue bajando la tasa de referencia. ¿Pero sabes cuál fue la miopía? Que hizo eso como si Argentina estuviera aislada del mundo. Lo cual es una locura, porque Argentina necesita, como ningún otro país, que lo financie el mundo. Por propia decisión del mismo Marcos Peña. Y en el mundo, la tasa de interés libre de riesgo, que es el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos, subió un 30% desde aquel momento a la fecha. Entonces, vos en el mundo tenías una tasa de interés que subía, y en Argentina una tasa de interés nominal que bajaba. Como caía la demanda de dinero, subía la inflación. Entonces, esa tasa de interés que bajaba nominalmente, en términos reales, bajaba aún más. En un mundo donde la tasa de interés, como acabo de decir, sube. Se retroalimentó un círculo vicioso. Donde la caída de la demanda de dinero se convirtió retroalimentando en mayor caída de demanda de dinero. Agradando los problemas por sí solos. Y el colorario de todo esto lo tuvimos la semana pasada. ¿Y qué va a pasar, Diego? ¿Qué crees que puede llegar a pasar, bueno, respecto a esta medida del Banco Central, que tiende a tratar de quitarle atracción un poco a los dólares, que la gente se vuelque a otras opciones en pesos? ¿Vos crees que va a dar resultado? Mirá, primero, el primer resultado que debe lograr, haber logrado todo este proceso, es que el señor Presidente de la Nación, señor Mauricio Macri, ingeniero Mauricio Macri, haya tomado conciencia del daño que generó Jefatura de Gabinete. Y le diga, mire muchachos, Quintana, Marquito, ustedes dos con este juguete no juegan más. Lo más lejos de la política monetaria, lo más lejos del Banco Central posible. Por reconquista al 200, por lo menos a 10 cuadras pasan. Punto número uno. ¿Para qué? Para que le devuelva independencia al Banco Central. Eso ya es importante que pase. Porque eso da las chances, da las chances, hay que saber aprovecharlas, que es otro universo, que el Banco Central vuelva a ser independiente y haga las cosas bien. Son chances. Después hay que ver a ver si lo hace. ¿No? Yo creo que el Banco Central tiene que endurecer la política monetaria. Yo creo que el Banco Central tiene que hacer lo que no hizo en estos... ¿Cuántos tuvimos? ¿24 meses? Sí. 25, que es una política donde la cantidad de dinero crezca exorbitantemente por arriba de la demanda de dinero. A ver, no podemos tener agregados monetarios que crezcan al 25%. Y en esto la venta de reservas es positiva. Porque la venta de reservas... Se fueron más de 3.000 millones la semana pasada, ¿no? 3.000 millones de dólares. Bueno, yo te lo doy vuelta. Sí. 3.000 millones de dólares. Al tipo de cambio actual, ¿cuánto es? Son 60.000 millones de pesos. Sí. ¿Sabés cómo lo tenés que ver? Que 60.000 millones de pesos que sobraban ya no están. O sea, vendiendo dólares se sacaron pesos del mercado que sobraban. Y eso, si sigue así, porque, ojo, tiene que seguir así, todavía siguen sobrando pesos en el mercado, es positivo. Porque hay inflación. Claro. Porque sobran pesos. ¿Vos creés que el Banco Central hizo bien en salir a intervenir de esta manera para tratar de planchar un poco el valor del dólar? Que de todas maneras terminó subiendo, pero bueno, no tanto como algunos esperaban. Bueno, yo creo que, a ver, la suba del dólar es simplemente la consecuencia de que la política macroeconómica como un todo no es consistente o no ha sido consistente. La gente quiere menos pesos de lo que tira el Banco Central al mercado. Entonces, cae la demanda de dinero, al caer la demanda de dinero, lo primero que sube es el dólar, que es el activo financiero que compite por tu ahorro, tu refugio. El refugio cada vez que hay tensión en el mercado o cada vez que hay incertidumbre, los argentinos se refugian en el dólar, ¿no? Es el refugio por excelencia. Exacto. Por eso los precios de todos los bienes van a seguir subiendo más tarde. O sea, primero pica en punta el dólar, es lo primero que sube. Y eso, después, impacta en precios de bienes y servicios. Y cuanto más pesos sobren en la economía, es más rápido la traslación y más fuerte. Por eso hay que seguir los agregados monetarios. Ahora, Diego, pero a ver, vos que sos economista y lo tenés muy en claro, la economía en cierta forma hay un alto grado que tienen, a ver, juegan, son muy importantes las expectativas y la confianza. Por lo que estamos hablando, bueno, evidentemente, en estos dos años el gobierno de Macri o el gabinete económico, al menos del gobierno, ha perdido un alto grado de confianza. ¿Cómo haces para recuperar ese valor que es escaso, que es la confiabilidad en la gente? ¿Vos creés que el gobierno o Macri necesita oxigenar de alguna manera el gabinete económico con algún cambio, poniendo alguna figura respetable que inspire confianza al mercado? Bueno, tu pregunta da en el clavo de lo que yo tenía pensado comentarte. Vos me preguntás, ¿esto que hizo el Banco Central sirve? Mirá, vamos a ponerlo en estos términos. Lo que acaba de hacer el Banco Central es cortísimo en el corto plazo, pero es, a ver, vos tenés un caño picado que escupe agua, y el problema es que escupe agua, ¿ok? Y se te pudre la pared. Lo que acaba de hacer el Banco Central es ponerle un parche momentáneo que tapa el agujero, pero el problema no te dice, mirá, esto te va a durar por tantas semanas. Bueno, no tengo la bola de cristal, no sé cuánto puede durar. Un parche. Pero lo que hay, exacto, lo que hay que hacer es cambiar el caño. ¿Y qué es cambiar el caño? Cambiar el caño es, yo creo que llegó el momento de, uno, cambio de organigrama y reducción de ministerios. Tiene que volver a haber un solo ministro de Economía que aglutine los seis ministerios que están debajo, porque se toman medidas económicas no solamente inconexas entre sí, sino contradictorias entre sí. Punto número uno. Punto número dos. Dado que se vuelve a un solo ministerio de Economía, o se debería volver a un solo ministerio de Economía, debés cambiar jefatura de gabinete. O sea, Marcos Peña debe ser probablemente muy hábil y muy capaz para armar estrategias electorales para ganar elecciones. Y la evidencia sí lo demuestra. Pero no es bueno, es más, con todas las palabras, es malo para hacer política, diagramar política económica. Es malo. No sabe de política económica, no sabe de política macroeconómica porque no es economista. Y no es, porque no alcanza con ser economista. Hay que ser economista especializado en macroeconomía. Así como para hacer política monetaria tenés que ser economista especializado en moneda. Y Marcos Peña ha estado jugando a la política económica, ha estado jugando a la política macroeconómica. Y hasta la política monetaria, sin saber nada de ninguna de las tres cosas. Claro, cuando yo te digo oxigenación del gabinete, vos me respondés, bueno, directamente oxigenar jefatura de gabinete. Claro. Yo te hablaba del gabinete económico, vos me vas más arriba, directamente al responsable de la política económica. Además, y sus dos lugartenientes, Quintana y Lopetegui, también deberían irse. ¿Por qué? Porque si vos pones un solo ministro de Economía, no necesitas ya a los vicejefes de gabinete para que coordinen lo incoordinable. Como tienen ahora, porque Quintana y Lopetegui, su función es coordinar las políticas de los cinco o seis ministerios económicos que hay. Y los resultados, hasta ahora, son malos. Entonces, tiene que haber un cambio, repito, de un solo ministerio de Economía, cambio en jefatura de gabinete de nombres, eliminación de los vicejefes de gabinete desde mi humilde punto de vista, y cambio de política macro. ¿Y qué cambia eso? Primero, y ante todo, ¿sabés qué? El gradualismo. El gradualismo fiscal pasa como, yo mostré en mi último programa, y comenté recién, es autismo. A la hora de hacer política económica, política fiscal, el gradualismo es autismo con respecto a lo que pasa con el contexto internacional. Te repito. Claro, pero cuando vos le decís eso a algún funcionario de gobierno, lo que te dicen es, bueno, en este país una política de shock es inaplicable porque ya tuvimos experiencias que terminaron muy mal. Por eso, apostamos al gradualismo, te dicen. Vos me decís que el gradualismo no te lleva a ningún lado. Yo le contesto así al funcionario que me diga eso. Uno, los gradualismos fracasaron todos en Argentina. Y algunos de shock fueron exitosos. Punto número uno. O sea, los datos históricos... Bueno, el del 2001, ¿no? Contradicen lo que vos decís, la convertibilidad. Convertibilidad. Pero siguiendo el hilo, lo más importante es, a ver, la velocidad del gradualismo no la podés poner vos. ¿Quién la pone? El mercado financiero que es el que te financia. Si vos tenés siempre la misma cantidad de dinero que te van a prestar al mismo precio, vos podés dejar la velocidad del gradualismo constante sin cambios. Ahora bien, si cada vez hay menos masa disponible para crédito y la que hay es más cara, a ver, las últimas veces que Argentina colocó deuda, la cantidad ofertada fue bajando. Y el costo de financiamiento ha aumentado. Y cuando yo miro la curva de rendimiento de los bonos de Argentina, en promedio en el primer trimestre del año aumentó un 1%. O sea, lo que antes te financiaban a 5, ahora te lo financiaban a 6. Lo que antes te financiaban a 6, ahora te lo financiaban a 7. Entonces, esto es una señal inequívoca de que tenés que acelerar la velocidad del gradualismo. Porque te hago un paralelo para que la gente lo entienda muy sencillo. ¿Qué es la velocidad del gradualismo? Es, Marcos Peña se sentó en el auto y puso velocidad crucero muy despacito, 20 kilómetros por hora. Uno, la velocidad crucero, ¿de qué depende? ¿De yo que la pongo adentro del auto o de los factores externos? Que son, no es lo mismo si es una ruta recta, que si hay curvas. No es lo mismo si tengo nadie atrás o si tengo un camión que me está apurando atrás. O sea, ¿qué quiero decir? Si el contexto de la ruta cambia, yo tengo que cambiar la velocidad crucero que fijé. Bueno, esto es lo que está pasando. La ruta, el mundo es la ruta. El contexto del mundo... Sí, que te pide cambios. Está cambiando. No, no, no te pide. Te obliga a cambio. Te exige. Y sería miope y equivocado no prestarle atención. Pero, Diego, hay algo que, a ver, no queda claro. Porque, ¿dónde estamos parados? Porque cuando vos escuchás economistas más del ala o con una ideología más liberal, como si se quiere la tuya o la de mi ley, vos escuchás y con algo de razón, que el gobierno no está haciendo el ajuste necesario. Ahora, escuchás al kirchnerismo, escuchás a parte del peronismo, escuchás a sectores de izquierda y te hablan de un brutal ajuste. O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Es una, la otra o algo intermedio? ¿Por dónde va? Bueno, el diagnóstico correcto que explica lo que vos me estás diciendo, o sea, explica y muestra por qué los liberales dicen A y del otro lado dicen Z. Porque el ajuste fiscal es de shock para los agentes económicos individuales, como vos y yo. Es de shock para las pymes. Es de shock para las empresas grandes también. Pero es gradual para la macroeconomía, cuando en realidad se necesita que sea exactamente al revés. Más gradual para los agentes económicos privados y de shock para la macroeconomía. ¿Por qué? Porque está construido solo sobre el aumento de tarifas. Lo único que baja del gasto público, o sea, lo único que tiende a reducir el déficit fiscal, que no baja, porque lo único que baja es poco, son los subsidios económicos. O sea, todo el pequeño ajuste, el ajuste es pequeño, pero está todo, absolutamente todo construido sobre aumento de tarifas y que pesa sobre los mismos hombros. Pero baja poco. Entonces es muy gradual para la macro, porque cuando yo miro, a ver, hubo un aumento de tarifas que con este último aumento de electricidad es 1.900% con respecto al 2.000. Es 2.000% en gas con respecto al 2.000. Pero eso solamente te permitió que los subsidios económicos bajen de 4.500% del PBI a 2.500% del PBI. ¿Por qué? Porque fueron lo único que tocaron. ¿Entendés? Vos decís que en el modelo macrista, al menos en estos dos primeros años y monedas, la clase media es la clase quizá más perjudicada de todo el modelo económico. La clase media y la clase media baja. Porque son los que la clase media alta, bueno, la siente menos porque dentro de su gasto total, lo que gastan en electricidad y gas es mucho más bajo que lo que gastan en electricidad y gas una familia de clase media baja. Y porque no tiene subsidios, no tiene tarifa social. Solo que todo está construido sobre este sector, que paradójicamente es uno de los grandes sectores votadores de Cambiemos. Cortita y al pie, Diego, para terminar la entrevista. Inflación, ¿qué estás previendo para este año? ¿Dónde crees que vamos a terminar en 2018? Yo creo que si no se cambia en serio la inflación del 2018, puede ser algún puntito superior a la del 2017. Terminamos casi 25%. Exactamente. En el año pasado. Exactamente. Podría ser algún puntito superior. Un poquito más. Sí, lo que ha hecho... Eso sería un fracaso para el gobierno. Exactamente. Fracaso absoluto porque demostraría que la política de la inflación, bueno, no la pueden controlar. Pondría en evidencia la grosería que hizo Jefatura de Gabinete con Marcos Piña en la cabeza, destruyendo toda evidencia empírica y toda bibliografía de teoría monetaria y práctica de los últimos 40 años. Deuda pública, ¿te preocupa el aumento de la deuda? ¿Es un factor para tomar con tanta preocupación? Porque vemos algunos sectores políticos, también con una carga ideológica sobre el tema, que están, bueno, muy pendientes del tema y con los tapones de punta. ¿Vos es un tema que te preocupa o lo ves? Sí, no es un tema que me preocupa porque no aceleran la velocidad de gradualismo. ¿Qué quiero decir? Con este gradualismo, y acá se ve claro, vas a cerrar 2019, o sea, si Macri es reelecto, empezaría su segundo mandato con 20 puntos de deuda en términos del PBI, más del que recibió, pero con el mismo déficit fiscal. Similar, el 2019 cerraría con un déficit fiscal con intereses adentro de 5.5 del PBI, y Axel dejó 5.8. ¿Qué quiero decir? A ver, imagínate una familia, te endeudaste, sacaste unos créditos carísimos, y mucho, y no le pagaste el posgrado a tu hijo, no le pagaste la universidad a tu hijo, no compraste, tenés una PYME y no compraste máquinas para mejorar la tecnología ni producir más, ni compraste una vivienda. Te endeudaste un montón, seguís alquilando, no producís más, y tu hijo abandonó el colegio. Eso sería Argentina. Clarísimo, Diego. Te digo, ojalá, ojalá por el bien de todos los argentinos no se cumplan esos pronósticos, ojalá que la economía mejore, porque realmente se siente, ¿no? Y está muy difícil. Ojo, hay que ver si estamos en el momento de cambiar. Si vos me decís... Claro, bueno, por eso. Que cambia el organigrama. Si vos me decís que cambia el organigrama, que cambia los nombres, que cambia la política, que el Banco Central se vuelve mucho más responsable, y que sobre todo, el meollo del problema, el gradualismo, se acelera, vamos a empezar a ser optimistas y habría chances de que las cosas fueran mejor y el endeudamiento no fuera tan alto. Clarísimo. Diego Giacomini, señores economistas, es un amigo de la casa, tiene un programa aquí en este canal. Muchas gracias, Diego. Un placer a todos, gracias por estar de otro lado. Bueno, llegamos al final, nos encontramos en la próxima edición de Lanario Online. Chao. Chao.